El portal Radar Online publicó imágenes íntimas de Jennifer López y Ben Affleck cuando eran pareja. Las fotos fueron sustraídas de videos caseros donde se mira a los actores muy cariñosos. En una de las imágenes se les ve en un jacuzzi. Affleck y J-Lo sostuvieron un romance entre 2002 y 2004. Se comprometieron, sin embargo terminaron su relación antes de la boda.